hola hola qué tal cómo están amigos hola amigos cómo están el día de ahora me encuentro con la niña kenia fíjate que vos te alcanzas a medio ver amarilla y la sandra más o menos sólo faltaba el brillo de la ay hello estamos estamos aquí hemos venido a probar una pizza que el cuñado nos ha traído a probar pero como el cuñado está aquí a la par mía y él quiere guardar el incógnito era la voz sólo escuchar a la voz cuánto más o menos es la del tamaño de la pisa 34 34 centímetros miren solo vean el tamaño de una porción pero y así de esa porción de pisa esa porción de pisa esa porción de pisa va a comer la cami hola cami mira cami y le va a echar chile a la pisa sí y que más y que más le va a echar y pines es decirle hola amigos sabores y quechú y va a comer cami explicando pisa y que también es la pisa así como es decir grande la pisa saludar los amigos saludos amigos miren amigos en vez de la cami ya está la edad que tiene ya tiene que saludar aquí no se suelta solo cuando estás sola ajá es que cuando estás sola habla con su amigo imaginario hace tutoriales y todo al rato lo vas a ver parado ahí con una mirá y al rato vas a ver el amigo imaginario así la cobija parada no has visto el vídeo ese del papá del papá que anda buscando 34 pulgadas 34 pulgadas y cuánto es una pulgada son dos centímetros creo no 34 pulgadas y aquí va a las 87 centímetros casi un metro 87 87 87 87 ya escucharon 87 por 87 centímetros ya escucharon 87 por 87 centímetros ustedes saben que es algo que a nosotros nos caracteriza la comida comer comer 87 centímetros de puro sabor por ahí en pizza lo que menos tienes que escatimar se dice que hay que pensar gastar en lo que te vas a comer en comida no 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 pues si la comida es la comida vaya pues ya 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 la niña cambie va a mostrar cómo es la pizza y como le va a y le va a echar chile para comérsela y ahorita ya no sé si amarrarla o dejarla muchas sodas le dieron ya demasiado ya vamos a seguir salud amigos maliaba 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 pasada mira decirle dejen su like como es el dedito arriba amigos dedito arriba así vamos como de puta tan 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 ¿quiere ver la pizza? es Cami, contale cómo esta pizza contando cómo es esta pizza donde está la pizza ah, ¿como es la pizza es chiquita o grande? Cami 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 la ¡como es la pizza es chiquita o grande! es chiquita de grande grande que tan grande es y ahí está la pizza mire le vamos a tomar fotos y entonces quien la va a repartir esto haga los honores yo quería una de esas y en cuanto en cuanto le partieron en 16 dijo y nos vamos a ir de aquí y no vamos a dejar ni una y la negrita repartiendo la pizza ese es el mío o aquel y esa que lleva de que era la otra y carne ahí eras partida no, si que ya está no, si ya está cortada para que te crean como nos dicen nos preguntan cuando nos cortan las porciones es cierto que está bastante pequeña está larga no, pero igual si es mejor así porque si no te si no la o sea, si la agarras completa lo que era solo de que son dos y no te y no te logras comer así todo más que por gusto a lo que te truje chau pues miren rica rica echarle chile y esa es la mía y yo quiero queso ¿estás o mejor? no se puede ver se cae seguro que oye, está caliente sopla es más delgada es lo bueno vuela no, ahí sí, yo veo ni hay un portón de morder Cami, se te va a caer toda cométela y quedó grabado y quedó grabado yo pensando como es y de ahí a ya pasame el colado te dije Paco mira como es yo pensando como agarrarla y a mí ya nadie le preguntó y yo no la mandó vaya pues aprovecha entonces gracias aprovecha Ale gracias eso no 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 Gracias.